Esa marca cuando, esa que, cuando apagas la tele y la prendes y ves a veces que se quedan quemadas las imáquinas Ah, chinga tu madre ¿Qué pasó? No sé, pero agarra un arma porque son un chido Aquí están, cochea Va uno Ah, me está disparando el otro, no lo veo Buena, buena Martin Cabrón ¿Fuiste tú? Soy yo, soy yo wey Si, soy yo Además me dispara el suque, mi enemigo Ok Goose, aquí hay armas No tengo nada de balas, de... ¿Placas? Placas Aquí wey Eh, estoy agarrando acá, estoy agarrando acá Oye Acá había una placa, te la pasaste ¿Dónde? Un pendejo O vos guste Un pendejo Estoy agarrando acá Deらábate El